Con la participación de niñas, niños y personal docente, algunos padres de familia de la Escuela Primaria Gregorio Cruz Rodríguez se llevó a cabo el desfile del agua por las calles principales del centro de San José del Cabo a fin de promover un mensaje de concientización sobre el uso responsable y cuidado del agua, esto en el marco del Día Mundial del Agua. Correspondió a la Dirección de Cultura del Agua en coordinación con el personal de Zona Federal Marítimo Terrestre, Servicios Públicos y Ecología, la organización y el desarrollo de actividades recreativas con motivo del Día Mundial del Agua que se conmemora cada 22 de marzo. En seguimiento a las actividades que encabeza este equipo se llevó a cabo la toma de protesta de las niñas y los niños de diversas escuelas de Santiago, La Rivera y otras comunidades que serán los guardianes del agua en sus planteles educativos para de esta manera fomentar una nueva cultura de cuidado y protección del vital líquido en la niñez. De manera simultánea en San José del Cabo también se realizó la pinta de murales en la unidad deportiva Rodrigo Aragón Ceseña con el mensaje Cuidar el Agua es tarea de todos, contando con la participación de estudiantes y personal docente. El equipo de la Dirección de Cultura del Agua recordó que las actividades que promueven durante este mes de marzo son en el marco del Día Mundial del Agua con el lema Las Mujeres y el Agua y son parte del plan de trabajo y de las estrategias que implementan en los diferentes niveles educativos para involucrar a la niñez y juventud en acciones que generen conciencia sobre el uso responsable y el cuidado del vital líquido, cuidar las redes hidráulicas, cuidar lo que se desea al inodoro y al lavatrastes, así como los litros que se deben de usar para cambiar hábitos en las escuelas y en los hogares.